Vivir Hasta el último aliento buscándote soñar Que no habrá nunca nubes entre los dos Sentir el olor que en la almohada deja tu piel pensar Que hace poco sufría de soledad Hay días de lluvia y rosas, la, 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 la Tiempo pide cada cosa, la, 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 la A la noche sigue el día, la, 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 la Y el milagro del amor abro mi corazón y canto, la, 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 la Tú le dices esperanza, la, 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 la Soy feliz porque te tengo enamorado estoy Vivir el amor más oscuro, el más puro amor Pensar que será todo fácil si somos dos Sentir el olor que en la almohada deja tu piel pensar En tenerte en mis brazos otra vez Hay días de lluvia y rosas, la, 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 la Tiempo pide cada cosa, la, 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 la A la noche sigue el día, la, 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 la Y el milagro del amor Vivir hasta el último aliento buscándote soñar Que no habrá nunca nubes entre los dos sentir Con el cuerpo en el alma todo tu amor Pensar que hace poco sufría de soledad Hay días de lluvia y rosas, la, 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 la Tiempo pide cada cosa, la, 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 la A la noche sigue el día, la, 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 la El milagro del amor Abro mi corazón y canto, la, 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 la Tú le dices esperanza, la, 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 la Soy feliz porque te tengo, la, 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 la Innamorado estoy La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.